Like that Nuestro bárbaros que saben lo que es Eres camiador con los Oh si Historias que contar en un minuto Vamos a iros Caminando en bromas que el dolor De robar un disrobús Sin contar Y en las trampas sin ver el error Los marchadores Pero en la tarde de juego todo mal Un cansaje de chata, no estoy especial A la robús gratis, solo quita aquí En las trampas sin ver el error De mí Pero en la tarde de juego todo mal Un cansaje de chata, no estoy especial A la robús gratis, solo quita aquí En las trampas sin ver el error De mí Es cambiado en roblox Quedó una oportunidad Me robaron mis robús Sin compasión Verdad Mi cuenta vacía, mis ítems Desaparecidos Es cambiado en roblox Es cambiado en roblox Sentí haber caído Ahora aprendí la lección No caeré de hue de nuevo Es cambiado en roblox Pero no me hundo en el lodo Venuncio al estafador Apierto a los demás Es cambiado en roblox Pero seguiré en la paz Es cambiado en roblox No crowded en roblox